La gracia transformadora que Dios nos da cuando aceptamos el Evangelio y aceptamos ir a salvar a otros nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales, porque interpretamos correctamente la forma como Dios nos ha tratado a nosotros y la forma como debemos tratar a otras personas. El capítulo 5 de los Efesios dedicó el apóstol Pablo toda su concentración en esto de relacionarnos unos a otros cuando somos salvos para que otros sean salvos. Acompáñanos en el repaso del día de hoy. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Tema, somos receptores y dadores de gracia. Voy a leer de Efesios 5, 21 al 23. Un asunto debe quedar claro. Nosotros somos salvos por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el amor de Dios depositado en nosotros aunque no lo merezcamos. Esa gracia es la que le permite al Espíritu Santo cuando uno está en pecado empezar a tocar nuestros corazones a través de la influencia de otros. Esa gracia trabaja en mí y me lleva a Cristo. Y cuando me lleva a Cristo yo entiendo que estoy sucio y que necesito un cambio. Y entonces viene el bautismo, nos acepta y nos salva y comienza el cambio en el cual la gracia todavía interviene para llevarme a la obediencia. Todo ese proceso es gracia. Ser salvos incluye creer y obedecer. Pero el apóstol Pablo metió aquí las relaciones entre los esposos, entre los padres y los hijos y entre amos y esclavos. ¿Por qué razón? Porque finalmente esa gracia mejora las relaciones, nos hace mejores seres humanos. Es una transformación de la vida que me lleva a mí a hablar con mayor respeto, con mayor amor. Me lleva a entender que todos somos diferentes, que yo no puedo pretender que usted piense como yo, ni yo puedo pretender que tú hagas lo que yo hago a mi manera. Lección difícil de entender en esto de las relaciones, porque queremos que la gente sea como yo soy. El capítulo 5 es el resultado de cómo esa gracia me ayuda a mí a ser un muy buen esposo al tratarla a ella con cariño, con cuidado, para amarla y a la esposa a respetar a su esposo como Cristo respetó a su iglesia. Habría mayores cambios en la vida matrimonial si esto sucediera así, como un resultado de la gracia. ¿Por qué? La gracia opera a través de esas relaciones, se nota a través de estas relaciones, especialmente cuando aceptamos y vivimos con el difícil. Pero también las extendió hacia los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Padres no irriten a sus hijos. La relación entre obreros y patronos es un asunto que hoy está utilizando muchos gobiernos en el mundo para dividirnos en clases sociales, los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres, los que explotan y los que son explotados. ¡Mentira! La gracia de Cristo puede llevarnos a una unidad en nuestras relaciones porque finalmente la iglesia es una comunidad y cuando estemos en el cielo seremos una comunidad en donde yo tengo que mirar al que es diferente a mí como soy yo en Cristo Jesús. La gracia debe transformarnos para mejorar nuestras relaciones. Si no mejora nuestras relaciones es porque tenemos que pedir que la gracia actúe más en nuestras vidas. Oremos, Señor ayúdanos a tratar y amar a los otros como Tú nos tratas y nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.